Música Dicen que el mundo deja de girar por un momento Cuando te enamoras Dicen que el viento deja de soplar por un segundo Cuando te enamoras Si no quedamos callados La vida siempre será la misma Lelo, lelo Y si bailamos pegados La vida no será la misma No, no, no Te quiero a mi lado El resto de mi vida Bueno, la verdad es cuántas personas solidarias Cada día vemos la solidaridad de muchas personas Que tienen un buen corazón Y quieren que los demás disfruten Y se lo pasen bien Y bueno, toda la ayuda es necesaria Porque hay personas realmente Que bueno, pues lo están mal O algunos por una causa, otros por otra En esta ocasión ayudando Y colaborando con Aprona Y es que han hecho una cosa muy bonita Y Aunsellón se ha colaborado también Con un gran desayuno Que han disfrutado Se han visto todo ello Una carita de felicidad Comiendo esa madalenita jugosita Y bueno, es un colacao Bueno, qué momento más bonito Que se fue los bellos de punta Candela Pues sí, la verdad que sí Verlos disfrutar es una alegría Queríamos que disfruten de un desayuno rico Al aire libre Y que después pasen un bonito día Así que bueno, hicimos todo lo mejor posible Para que eso sea posible Y lo pasen genial Bueno, que no ha faltado de nada en este desayuno Porque yo he visto de todo De bollería riquísima Sana No estaba industrial Sino de la sana Que no sienta bien Las tostaditas con su tomatito, aceite ¿Qué es lo que más ha gustado? Hombre, bueno, a ellos me parece Que el pan con mantequilla y mermelada Ha triunfado La mermelada casera les ha gustado Así que nada, estaban felices Les gustó, les gustó mucho El colacao también Que es su favorito Imagínate hoy su colacao Claro, de todo, de todo Pero nada, muy bien Además que había abierto solamente Para esta ocasión Porque vosotros tenéis solamente los domingos ¿No? 11 y 11 no Claro Nosotros teníamos para el desayuno Solo los domingos Pero bueno, esta ocasión Lo merecía Así que abrimos para ellos Y para ofrecerles un rico desayuno Bueno, habéis colaborado también Con los rotarios Que también habéis regalado También cena En fin, que está ahí Un poquito ayudando Todo Los desayunos de red Bueno, hacéis una cosa Estamos en todo Estamos en todo Sí, intentamos, bueno Colaborar con todos Los grupos que lo necesitan Y es parte del juego también ¿No? Hay que estar Una sinergia Generar sinergia Con la gente Candela ¿Cómo se ve la temporada de verano? Ya aquí en Estepona Concretamente en el puerto Pues muy bien Muy bien La verdad que se está empezando A ver mucho movimiento Así que estamos muy contentos Sí, sí Yo me alegro mucho Pues gracias Y por tu colaboración también Y bueno, que nos veamos mucho este verano Ya me paso yo por aquí Ya a ver Mercadillo Y a desayunar Muy bien, claro Hasta pronto Venga, gracias Bueno, qué bonito El puerto que tiene Estepona Qué mañana más fantástica Estamos echando aquí Con la prona Que han hecho, bueno Pues una cosa muy bonita Y queríamos darla a conocer Ya Alejandro nos adelantaba algo Y que, bueno Pues nos pareció un proyecto Muy bonito Y hemos venido también A apoyar nosotros Como Once y Once Y su empresa La Cámara Hiperbárica Bueno, Alejandro Llegó el día Ya anunciado Y la verdad Una mañana fantástica, ¿no? La verdad que sí Nos ha hecho un día muy bonito Como estos días con sol y eso Y bueno Un poco apoyando La iniciativa de Eli Ramos Que es del puerto de Soto Grande Y de María de Navigaport Y bueno Once y Once también Que ha colaborado con los desayunados Junto con mi empresa Con Centro Médico Hiperbárico de Estepona Muy contentos de ver la alegría La carita de felicidad de los niños Así que bueno Muy contentos Enhorabuena por ese corazón Que tiene Alejandro Habla con él Y que ya la demás Que la vemos muy preparada Porque ya se ha hecho Soto Grande Y te veo muy documentada Todo lo que se ha hecho Nos puede hablar de esa experiencia Que se ha vivido muy recientemente ¿No? Sí, ayer En el día de ayer Tuvimos una visita de Aprona A las instalaciones Del puerto deportivo de Soto Grande Hoy estamos en Estepona Acompañando la misma actividad Hemos tenido el apoyo De Marinas del Mediterráneo Son tres puertos Marina Duquesa Marina Estepona Y Marina del Este Espero que podamos sumar esta visita Al resto de asociados Nosotros pertenecemos A la Asociación de Marinas de Andalucía Queremos hacer actividades conjuntas Culturales Acciones como responsabilidad social corporativa Queremos hacer actos En los que el resto de empresas Se vean, como dice Alejandra Implicados Hemos contado con la clínica hiperbárica De Estepona Que en el día de ayer En Soto Grande En Jair y Lemón Con la colaboración de Jair y Lemón Apoyaron esta actividad Y ofrecieron el desayuno A los niños Y de Aprona Y hoy lo hacen Con 11 y 11 Restobar En la Marina de Estepona Es importante también destacar Dentro de estas actividades Que son también cultura Porque los niños aprenden Pues para Como decías antes Para que van un faro Como es un puerto Como funciona Para quien puede acceder a ello Y es una de las facetas Correcto Correcto Les transmitimos también Nuestros códigos de conducta En bandera azul Les transmitimos Que algunos de nosotros Los puertos Pues Todos Pero algunos ya tenemos La certificación De normas ISO 9001 14001 Con el respeto al medio ambiente Ellos Ellos se pasan un día estupendo Y les explicamos Por la singularidad De cada puerto Ayer en Soto Grande Puerto Soto Grande Pues les dio un paseo Por la Marina Interior Porque Es como una pequeña Venecia Y es divertido Hoy en Como nosotras vivirlo Hoy en Estepona Pues verán otras singularidades Que os va a contar María Bueno María La verdad es que Bueno Me encanta hablar con gente Tan positiva Que ayudan a los demás De una manera Totalmente a tu vista Sí hombre Y la ayuda recíproca Porque cuando se hacen acciones Como esta Al final también nosotros Recibimos mucho Porque Estamos tratando de Hacerle ver a todo el mundo Se le enseñan Poquitas pinceladas De los puertos Y se le ve contento Y se le ve ilusionado Porque claro No están acostumbrados A hacer este tipo de actividades Entonces Marina del Mediterráneo No ha aceptado Poder hacerlo Y la verdad es que Es una acción preciosa O sea que se va a seguir repitiendo O sea Haréis actividades Ya todo Sí se espera Porque los puertos Tienen mucho que enseñar Mucho que ofrecer Porque tenemos una costa maravillosa Y en cada uno En todo el litoral de la costa Tenemos unos puertos maravillosos Bueno ¿Qué os parece si damos un paseo Con estos chicos Tan entusiastas Que están viviendo este día Esta calle Gracias a vosotros Por la difusión Porque la difusión Lo único que hace Es contagiar Muchísimas gracias por todo Enhorabuena por vuestra labor Estamos aquí En el puerto deportivo De Estepona Y bueno Venimos aquí A hacer una visita Al puerto Junto con Eli Con María Y bueno ¿Qué le parece a usted La visita? Hola De Estepona Esté en un palco Está roto Y aquí De Bruna Todos juntos De Víctor De Caña De Bruna Y Sol De Estepona Y todo el mundo A la tradición Canta Plus Y aquí De Estepona Al palco Está roto ¿Y has desayunado bien? Me has desayunado Bien Y Todos juntos A La Bruna Muy bien Y ahora vamos a ir A dar un paseo A visitar el puerto Vamos a ver Vamos a ir a pescado Muy bien Y todo el palco Está roto ya Claro Pero otro día Otro día venimos Y después nos vamos a tomar Un refresco Y esta mañana Yo Yo tengo un curso De Consolos De Estepona De Estepona Entre llentos De Estepona De aquí De Cine Obras Muy bien Podía Adiós Bueno A Nometicias De Estepona En el Cante En el Cante Bajo el cielo De París Bajo el cielo De París Bajo el cielo De París Gracias por ver el video.